El día viernes usted sabe muy bien que hemos planteado de que la sesión se lleve por tiempo y materia, hasta terminar, hasta elegir. Inclusive había el acuerdo de parte de Mauricio Laplaza, del presidente, de muchos asambleístas que no se hacían problema en tiempo y materia, pero llegado el momento cuando hemos votado, los 14 votos dijeron no, pero 15 votos somos mayoría y dijimos sí, con tiempo y materia. Ahí hemos demostrado que queríamos elegir nosotros una directiva en esa sesión, pero lastimosamente los de Unidos no permitieron que se pueda porque no respetaron el reglamento. Es más, cuando se suspende una sesión o cuando se levanta una sesión, en nuestro artículo 93 manifiesta claramente que se tiene que poner en consulta y tiene que tener el respaldo de dos tercios de los votos, de los presentes, ¿me entiendes? No ha hecho eso. No se puede suspender una sesión a criterio de que el presidente le dé la gana. No, él tiene que respetar el reglamento y en el reglamento dice que dos tercios es la autorización para suspender una sesión y lo que no ha hecho es eso. Por eso lo hemos puesto nosotros que es ilegal. Participar el día de ayer iba a ser legalizar ese acto ilegal. Por eso no hemos participado en esta sesión y hemos dejado más bien a nuestros asesores jurídicos que vean la parte legal para iniciar los procesos correspondientes. ¿Qué van a demandar? El incumplimiento del reglamento. Podemos hacer una acción de cumplimiento del reglamento y podemos ver el mecanismo de cómo se pueda terminar esta sesión. Porque la sesión no ha sido cesada. El día de ayer, al no iniciarse, la sesión sigue abierta. Entonces yo creo que el juez competente nos dará ya los lineamientos correspondientes para ver qué es lo que se va a hacer.